Buenas noches, yo soy el huevo y soy alcohólico. Antes que nada, dale gracias a Dios, que me permite... ¿Cuánto tiempo es? ¿Corre? ¿Corre en medio? Dos horas. No traigo tanta historia. Yo ni sufrí. Y este... Antes de darle gracias a Dios, que me permite estar sin beber, sin drogarme, que me permite estar aquí con todos ustedes, con toda la banda, y felicitarlos por su aniversario, felicitarlos por el esfuerzo realizado. Gracias a Dios. 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 Y los alcohólicos... Tal vez muchos alcohólicos pudieran decir que la enfermedad es la misma, pero el adicto no es el mismo. Hay generaciones... Un ejemplo de eso es de que los veteranos, pues, bebieron otras sustancias, ¿no? Vienen de otra escuela, vienen de otro tipo de vida, este... Todos tenemos familiares, todos tenemos, este... La mayoría de los jóvenes que estamos hoy en Alcohólicos Anónimos, pues, venimos de padres borrachos, venimos de familias de alcohólicos. Y las generaciones han venido cambiando con el paso del tiempo, y cuando Alcohólicos Anónimos inició hace más de 80 años, pues, llegar joven, llegar joven Alcohólicos Anónimos era llegar de 37 años. Eso era un joven, y los pinches veteranos eran veteranos a los tres meses, o sea, acababan de dejar la cantina y ya te estaban diciendo cómo era el pedo. O sea, todavía olían a chinchol, todavía olían a alcohol, y ya, este... El grupo, los pequeños grupos que se empezaron a formar, ya empezaban a tener forma, y... Y chingue su madre, pues, el nuevo era el más pendejo, y esperaban a que llegara otro nuevo para quitarle el lugar al que era el más pendejo. Y dice que de repente se volteaban a ver, y... Y una agrupación era una frágil embarcación que podía hundirse en cualquier momento. O sea que, para que ustedes me entiendan, en el idioma cavernícola, valían verga. Eran como una pinche vela, en medio de la borrasca, cualquier soplidito, cualquier... ¡Bú! Chingó a su madre, y no había, este, cuarto y quinto paso, porque... Aguantaban la verga todavía. Hoy los alcohólicos, les saca la lengua a la vida y se van a escribir, son reputos. Los alcohólicos, les llega el pinche, les llega el pinche recibo de la luz, de la electra. La vieja les pide el gasto y piden hojas. Y hasta se inventan escrituras, ¿no? En la herida del alma. Y luego que no, que surcida, porque se abrió, se volvió a abrir. No, son una mamada, los cuarto y quinto paso, güey. ¿No? Son una mamadota, ¿no? Y se las dan de puta madre, ¿no? O sea, hijos de su puta madre, son una pinche desviación. Fíjate, un pinche desviado hablando de desviaciones. Un pinche desviado hablando de tradiciones. Usted, usted también está desviado, viejo pendejo. Usted viene de una desviación idiota. Viene de una ramificación de alcohólicos anónimos. Usted es impuro, hijo de su puta madre. No nos venga a hablar de pureza, Joto. Ahora ya nos quiere regañar el hijo de su puta madre. No cojan. No le hables a la compañera. Es que el espíritu de servicio me lo encargó, Billy y vos me lo encargaron. No mames, si es lo que pone más chido una sala de terapia. O sea, son las florecitas en medio de este pinche pantano, lleno de musgo, lleno de culeros feos, holgazanes, gordos, parrosos. Son como esas florecitas que iluminan un pinche camino así, tenebroso. Yo cuando llegué estaba, me estaba dando tristeza. Ya me estaba haciendo llorar el padrino. Dije, no mames, sufrió un chico en el sur. Ya estaba yo así. Y llegó la trevi. Y vieron cómo cambió mi estado de ánimo. Empecé a sonreír y ya, güey, pues ponen bien. Y más las que no son tuyas, güey. Sí, porque todas te gustan menos tu vieja. Siempre te gusta la ajena, la que no puedes tener. El bicho alcohólico siempre se enamora de la madrina, de la hijada, de la nueva. Y ahí anda bien enamorado. Mira, los que de verdad pueden hablar y defender los principios, son los alcohólicos tradicionales. A ellos sí les queda. Ellos sí se pueden venir y parar. Y ellos sí nos pueden decir, oigan hijos de su puta madre, ¿qué han hecho de la casa de mi padre? Pero tú no, güey. Tú no, güey. Tú eres religioso. Tú eres un majadero religioso. Tú torciste el programa. Tú te quisiste volver seminarista. Tú eres sacerdote, sacachuquis profesional. Tú vas a la hacienda y te llevas tu kit de apadrinamiento, de espíritus malignos. Llevas agua bendita, güey. Te crees Constantín, güey. Tú piensas que servicio es ir a un pinche lote baldío y buscar al diablo para partirle su madre. No seas pendejo. Apenas fui al anexo donde nací y me dijeron los anexados, haz una oración por nosotros, padrino huevo. Les digo, pues el lunes que regresen esos güeyes porque se lo llevan a la hacienda. Porque se lo llevan bien. Ustedes secuestran a Dios. Pinches secuestradores de Dios. Con razón aquí nos están cargando la verga. En San Juanico cerrando la pinche calle. Nos están robando, nos están asaltando. Se están robando a los niños porque ustedes se lo llevan. No sean culeros. Usted es un pinche tarado enajenado, güey. Usted está bien enajenado, por eso se pone mal, hijo de su puta madre. Entonces, ¿a qué viene? Esa que se achingara a su madre. Pótese a la verga. ¿Usted cree que es bueno? ¿Usted siente que huele a buena conducta? A mí los que huelen a buena conducta me caen en la verga. Los que se sienten buenos, los que se sienten santos, los que se sienten fieles. A ver, vamos a revisar su celular. A ver, vamos a revisar el celular de tu vieja. A ver si no truenas, hijo de tu perra madre. Se te enchueca la cara, puto. Y se te va un ojo de vacaciones, hijo. Porque ¿a poco crees que te es fiel esa señorita? Y luego eres pendejo. Te las agarras de 17, de 18 años. Sí aplica, sí aplica. Piden más verga que tortilla, idiota. Se chinga una maruchan en la junta. Entonces yo he aprendido. Siempre va a haber un alcohólico que te pinche tu ego. Porque a mí me dijeron. Todos tienen la razón, menos tú. Y siempre vamos a estar en tu contra. No te sientas que tienes la última palabra. Ni que nos deslumbraste con tu gran participación. No sientas que convenciste a nadie. No eres líder, se te pierde la vieja en el tianguis. No sientas que inventaste el hilo negro. Estás jugando un juego que otros ya inventaron. Nadie ha inventado nada en Alcohólicos Anónimos. Bill W. Fue el pinche ratero, plagiador de plagiadores. Se robó todo. Fue un hijo de perra, Bill W. Ay, ya me maría purísima. Está ofendiendo a mi padrino Bill. Bill W. Fue un adúltero. Se cogió a Ruth, a su secretaria. Hay autobiografías, hay biografías no autorizadas de Bill W. Que no las puedes leer porque te truenas. Tu mundito, tu mundito se caería, se derrumbaría. Yo los vendo, va a estar al final. Mira, Bill W. Yo era bien verga. Contrató a Ruth. Y Ruth, pues, bien bonita. Bien jovenzuela. Su minifal, su faldita. Su pelada. No, su pinche peinadito acá, bonito. Su saquito. Ahora, no me dejen mentir. Vean las fotos de Lois W. Pinche suéter de abuelita. Pinches botonzotes, hijo de su puta madre. Pinche falda de hermana de Cristiana. Y luego Bill nos quiere engañar en un video que tiene recogiendo calabazas. Mira, mira, hijo de su puta madre. Nos quiere engañar como que está en su casa. ¿Sí? Y está recogiendo calabazas con Lois W. Entonces, conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Si te conoces como alcohólico, y si haces un reconocimiento de tus defectos, podrás conocerlos de los demás. Y será difícil que alguien te engañe. Inclusive yo. Será difícil que alguien te dore la píldora. Entonces, te darás cuenta que este pedo, Alcohólicos Anónimos, te da la libertad de ser, de expresarte como tú quieras. De decir lo que tú sientes. De tener la ideología que tú quieras. Dice una de las tradiciones, como yo hago el deudésimo paso, me compete a mí. A ti te vale verga. Si yo paso el mensaje de esta manera, y se enganchan los jóvenes. A ti te vale verga si el resultado está dado. Ya a estas alturas no le puedes sermonear a un joven, te manda a la verga. Ya con tu historial de Pedro Infante, ya no lo mueves, güey. Ya, pinche historial de Pedro Infante, de Sara García. No mames, un niño de 15 años, de hoy, te da la vuelta, güey. La banda ha revolucionado bien, culero. Los jóvenes están más locos. Ya se inyectan heroína, fuman en un foco, no sé qué fume, en cristal, no sé. Yo fui rústico, compañeros. Yo me monié con tíner, fui piedroso, yo fui caguamero, fui tequilero, me gustaba el vodka. Yo era borrachín, desde morro yo fui borracho. Siempre me gustó. Y creo, quiero pensar que desde mi primera copa, yo fui alcohólico. La primera gota de alcohol que probé fue Viñarreal. Y estábamos, estábamos echando desmadre. Estábamos, que dice, que portándonos mal. Y como siempre fui goloso, me tomé unas de más, como siempre. No supe de mí, me metieron cargando a la casa. Como me aventaron con mis abuelos, mi mamá dice que se fue a trabajar. Ya cuando crecí, le reclamé. Me dijo, me fui a trabajar, hijo, está bien. Se la voy a comprar. Me meten en calidad de bulto y mi abuela me agarraba las piernas y me decía, ¿qué tienes, hijo? ¿Qué tomaste? Y yo, no sé, tomé algo, un elixir que me gustó, que me liberó de mis pinches ataduras, de mi pasado, de mi infancia, de haber tenido un pinche padre de por ocho, de haber visto a mi abuelo en el escuadrón de la muerte, de ver que mi madre a muy temprana edad se tuvo que ir, de que mis tíos, la mayoría se drogaban, y toda la historia de un pinche alcohólico que todos traemos parte de esa historia. Y que cuando, en un día que empecé a beber, sentí la pinche libertad, como que cuando me tomé mi primer alcohol, algo me pasó, me liberó, me sentí libre, me daba pena bailar, y cuando chupaba, hasta con la pinche abuelita de los 15 años andaba yo bailando, con las gorditas, con las feas, con las que nadie se quiere chingar el servicio. Y me di cuenta, me di cuenta que desde ese, desde esa vez, yo ya estaba haciendo servicio, porque también beber, también drogarte, y también desobedecer, es un servicio, te estás preparando, güey, para llegar aquí, y ponerlo en práctica, por eso yo, le digo, apenas me habló mi mamá, me mandó un audio, llorando, ayuda a tu hermana, ¿por qué? llegó borracha, no se ponía, no se podía ni detener, ya ves cómo son las mamás, lloran bien culero, así como, así como si de veras, güey, pinche audio, como de cuatro minutos, y yo viendo mi serie, ¿no? Vicky Blinder, y ya, ya, acaba de llorar, y le digo, mamá, pues no mames, ¿cómo no quieres que beba? si está vinculada tu crianza, y la de mi padre, déjala, ¿por qué? ¿por qué entran en pánico, cuando alguien bebe? ¿por qué entran en pánico, cuando un familiar está bebiendo? Está en su punto, mira, ustedes no saben, está en su punto, más chingón de su existencia, está en su etapa oscura, está en el desierto, dice la Biblia, está en su etapa de desierto, y todos estuvimos en esa etapa, y fue la más chida, ¿por qué? Porque donde hay dolor, hay crecimiento, y le digo a mi mamá, déjala, porque está a punto, de encontrar, la sublime misión de su existencia, porque en esta madre no hay atajos, porque dice el primer paso, que para agarrarnos a esto, y para agarrarnos de Dios, tenemos que fondear a huevo, oiga, un güey que no ha sufrido, no va a estar aquí, va a estar con desánimo, va a estar con su pinche cara de culo, de zorrillo, va a estar con su pinche cara de pito malmamado, va a venir como regañado, el hijo de su puta madre, como que trajera caca de gato aquí, y el culero, y no soporta, mira, un pinche amargado, no soporta que te rías, pero tú ríete, tú ríete, tú se, tú explota tu ser, porque los padrinos de antaño, que dicen, no, y el que pegó el pinche cartelón ahí, compañero, cuando estés en tribuna, por respeto, hubieras respetado a tu puta madre, oye, oye, le puso en su madre, a su mamá, a su familia, a las bicicletas de sus sobrinos, al tanque de gas, a los pendederos, y ya quiere venir a respetar a los alcohólicos, dime si no es pendejo, y el que puso ese pinche letrero, es un puto mojigato, hijo de su puta madre, candil de la calle, oscuridad de su casa, es de los clásicos pendejos, que te dicen, no te enamores, si anda bien enamorado, es de los clásicos pendejos, que te dicen, no te las cojas, pero porque él ya no puede, ya no se le para la verga, me da el calabro, bien vergas, pinches padrino, pinches dinosaurios, mira, como ya le dieron la carne al diablo, ya le quieren dar los huesos, a Dios chinguen a su madre, y llegamos los jóvenes, y como nos enlozaron, no te la chaquetes, imagínate al huevo bajando, porque yo también fui a hacer mi experiencia, imagínate al huevo, en el baño de su casa, viendo el, porque mi mamá tenía el TV Notas, o luego las jefas, ya ves que venden calzoncitos, y tienen este, tienen catálogos de calzones, ¿quién no se la chaqueteó, con un catálogo de calzoncitos? ¿Quién no se la chaqueteó, con Sabine Musier? ¿Quién no se la chaqueteó, con el ritmo de la noche? ¿Quién no se la chaqueteó, con la Nana Fine? ¿Quién no se la chaqueteó, con Guardianes de la Bahía? ¿Quién no se la chaqueteó, con la Pamela Leandres, o cuando salía a rescatar a un güey? ¿Quién no se la chaqueteó, con las películas de blanco y negro, del canal 11, las eróticas, y yo me acuerdo que teníamos, teníamos una telecita de bulbos, y de antena un gancho, y se iba la señal, y con una mano agarrando el gancho, y con la otra chaqueteó, no sabía que hacer tierra, enroquecí, y llegamos jóvenes a los grupos, y que nos dicen, los pinches rabanitos, es pecado y nos empiezan a nos empiezan a enlozar con que todo es pecado y nos empiezan a meter las prohibiciones no sabías no sabías que lo prohibido enciende el deseo y que pasaron en las primeras décadas lo que prohibieron fue lo que hicieron y muchos de ustedes los más jovencitos son hijos de relaciones entre locos muchos de ustedes hasta se casaron en la hacienda que bonito como cuando te casabas en aquel mes no estoy inventando nada compañeros por si piensan que estoy rompiendo con el espíritu de unidad de su grupo no estoy inventando nada vámonos a los números vámonos al pasado vámonos a las experiencias todo lo que nos dijeron los padrinos lo hicieron si o no o cortenme la pinche cabeza bueno no el padrino que me enlozó que me llenó de pecado dejó a su familia por una alcohólica ya no concuerda el cerco y hablaba bien bonito del servicio la espiritualidad casi casi un ángel casi casi un querubín entonces güey nosotros crecimos en una generación crecimos en la generación yo llegué hace 17 años los alcohólicos anónimos no los tengo limpios con parchecitos con unos amarres fruta madre parchados y yo vengo de esa pinche generación en la que yo viví ese pedo cuando yo llegué a los grupos de cuarto y quinto paso era una vergüenza o nos daba vergüenza ser de cuarto y quinto paso porque no nos vendían literatura íbamos a íbamos a las oficinas integrupales de grupos de central mexicana y no decíamos el verdadero nombre de nuestro grupo decíamos el nombre de un grupo de central mexicana nadie nos quería invitar a compartir los 24 horas nos malmiraban los tradicionales no nos querían había un acalurado debate entre si usábamos el logotipo o no usábamos el logotipo cuando yo iba a compartir con mi padrino yo coordinaba mi líder en aquel entonces Raúl Contreras subía a compartir y no lo escuchaba la banda los 24 horas estaban echando su desmadre no sabíamos qué hacer con esa situación no éramos bien aceptados y yo crecí en esa pinche generación donde a través de vivir esas experiencias pues yo me quise revelar al Chile cuando yo llegué no había tantos jóvenes éramos cuatro jóvenes y luego nos íbamos a jugar billar y corríamos el pinche riesgo de tomarnos una cerveza no estábamos bien plantados no estábamos bien adaptados no nos habían inculcado el espíritu del servicio como tal lo fuimos aprendiendo a través de dolorosas experiencias yo en lo particular lo tuve que aprender a través de recaer no me da vergüenza el día de hoy decir que que tuve que volver a beber muchas ocasiones para quedarme llegué a los 19 años no quería pues imagínate y luego yo viví en Toluca me pasan el mensaje en Toluca y luego en Toluca todos son negros y feos y yo imagínate la única luz que brillaba en esa pinche pues me envidiaba pinche sangre europea yo si alcancé de español y allá puro pinche memín pingüín puro pinche pingüinito y no yo no quería yo les decía a los padrinos les voy a hablar con lo que pensaba lo que había en mi pensamiento en aquel entonces yo les decía a los padrinos es que yo no y me decían pero ya desmadraste a tu familia güey mira como viene a tu mujer cargando a tu hijo mi hijo hoy tiene 17 años en aquel entonces estaba de brazos mira como tienes esa familia no yo me les decía yo soy relas yo me chingo unas caguamas y ya me meto que daño les puedo hacer chingándome unas piedrecillas y no quise entender y que había anexado y en el anexo los alcohólicos me decían no que no no que no eras y a través de repetidas humillaciones como dice el programa tuve que entender un día derrotado en el anexo tuve que entender que tenía un serio problema y que venía de mi porque el alcohólico es culpógeno culpa a los demás culpé a mi madre culpé a mi padre culpé a mis tíos dije esos culeros me enseñaron a fumar piedra esos son los que deberían de estar aquí culpé a mi esposa dije vale verga pa que me casé a los pendejo a los 17 años quien se casa a los 17 años solamente un pendejo quien se casa a los 17 años solamente un pinche devaluado y una pinche devaluada una mujer que quiere salir de casa que no aguanta papá porque te juntaste con un pinche borracho pues porque fue lo que viste tu papá era borracho quería seguir la continuidad de tu vida no conocías otro estilo de vida por eso el que te trataba bien el de los lentes el de las rosas el que te abría la puerta a ese lo mandaste a la verga y ese era el bueno y te casaste con el ñero con el regueto ñero con el tatuado con el borracho con ese güey te enamoraste y te gustan puros de esos puros malandros como el babo si pero ese güey tiene dinero el otro pendejo no y que culero compañeros darte cuenta que el único culpable de todo de toda tu desdicha ha sido tu güey y que de repente van cayendo los culpables de repente un día mi mamá me dice ya no te soporto me das miedo me retas me desafías tienes una mirada perdida al chile te tengo miedo estoy tomando antidepresivos por tu culpa mira güey ya me cansé lo único que puedo hacer es encomendarte a Dios y se fue yendo la gente de mi lado la mujer tuvo un desenlace más verga se enamoró de otro a esa le fue mejor y luego imagínate tú que te sientes bien verga allá en Toluca yo soy de la Martín Carrera están por la verga pinches Tolucos y güey te sientes bien verga y cuando te das cuenta que María Joaquina está enamorada de otro del exitoso de un güey que tiene tres restaurantes de un güey que tiene un carro del año de un güey más mamado que tú y luego que te des cuenta porque dejó sus redes sociales abiertas y dices hija de su puta madre pero ahorita la voy a confrontar a la culera ahorita va a ver quién manda y le llamo y me colgaba no sé si les haya pasado se ve que no y luego y me contesta oye no puedo decir su nombre porque no tengo los derechos de autor acabo de fíjate que me acabo de dar cuenta de esto y esto y esto y que me engañas y me dice sí y lo amo güey y en alcohólicos anónimo y una semana antes habían terapiado a un ahijado que lo habían que lo estaban engañando en tribuna le había dicho no hay pedo son como machetazos al agua mira güey la vagina fíjate lo que le dije le digo mira güey si la vivió padrino también le digo mira güey le digo mira güey la vagina has visto has visto los que suben en el metro y venden pelotitas que estiran le digo la vagina es así estira se contrae y nada más juegan con tu pelotita pero te la regresan güey y le apliqué la de con agua y con jabón se borran las huellas del otro cabrón no se le haga de pedo aguante la verga aquí estamos forjados en el crisol porque el alcohólico se avienta hasta que la vive el hijo de su puta madre estamos forjados a través del crisol del dolor y de dolorosas experiencias y cuando me pasó lo que me pasó George donde andas hijo necesito hablar contigo urgentemente ahí voy padrino ven pa'ca y que me curo en su carro en un surito viejo pasó por mi todo todo descuadrado así como cuando pues como se descuadra un sanchado tiene la cara descuadrada triste se le ve la tristeza en la mirada los ojos no le brillan se le cae el pelo no come no quiere desayunar no se quiere bañar tiene depresión ya no se pintan las canas camina camina pateando el bote buscando hormiguitas alcohólicas anda con su anda con su palo y su así como el chavo cuando la pones de la vecindad la comida le sabe amarga lo dulce la miel le sabe amargo y me dice me dice el George en el carro padrino pues no que eran como machetazos al agua así que era como una pelotita que se estiraba y se contraía y yo si hijo pero este caso es muy especial y entonces aprendes aprendes compañero aprendes que a la hora de la verdad eres igual que el que va a llegar a la hora de la verdad somos tan iguales tú y yo que cuando recibas un pinche vergaso porque aquí cualquier pendejo viene y ladra cualquier pendejo nos da la clase pero allá abajo cuando la vida te empieza a cobrar y no a cobrar porque no te quiero no te quiero enrozar que el boomerang y la chingada circunstancias que tienen que pasar por cuestiones pues por cuestiones que tienen que pasar o sea hay gente que se va a morir hay gente que amas que se va a tener que ir tu mamá tal vez tengas la dicha de enterrar a tu madre a tu padre y ya estando en alcohólicos anónimos estarás bien parado y sabes que te sostiene decían y escuchaba el servicio no te da la recuperación pero te da la fortaleza el servicio te da esperanza un güey que sirve difícilmente anda triste un güey que sirve difícilmente anda dando el culo un güey que sirve difícilmente anda dando lástima un güey que sirve difícilmente se pone mal cuando la vieja le dice te echo humildad lava tu traste ¿cuántos somos aquí? ¿50? ¿60? si lavo aquí 50, 60 tazas en mi casa va a ser una mamada lavar un traste por lógica y es cuando les creo a los alcohólicos que dicen como eres aquí es en tu casa aquí la haces de pedo por un cenicero estás de pinche gruñón en tu casa si así eres con los que te salvamos la vida ¿cómo serás cuando no te vemos? y en tu casa y te aplicas el programa al revés aquí está risa y risa jiji jiji jaja y en tu casa bien emputado pinche gruñón pinche pitufo gruñón ah pero te va a visitar el padrino o invitas a los padrinos a comer a tu casa alabanza pasa tu hijita o pasa tu sobrinita o tu nieta ven hija le das un pinche beso en la frente te amo mucho mucho amoroso ya te salió lo amoroso ya tienes bien entrenada la familia a tus rehenes le dices a tu hija cuando venga el padrino acércate y dame un besito en el cachete pero cuando no te vemos ¿cómo eres? y yo tengo que confesar compas que yo viví neurosis un chingo de tiempo narcólico sanónimo me habían quitado lo que más quería lo que más me gustaba mi pinche mamilota la piedra es exquisita ¿sí o no cariño? quien dice que sufrió en el fondeo quien dice que sufrió en la piedra es un pinche chismoso la piedra es maravillosa el pedo es cuando se te acaba cuando ya no hay dinero ¿y sabes dónde sufres? más culero aquí yo era feliz hasta que los conocí hijos de su pinche madre llegó un pinche comedido y que vamos a una experiencia ¿experiencia de qué? espiritual va a haber albercas va a haber caballos va a haber güeyes y cuando subo los únicos güeyes éramos nosotros y luego en la primer pregunta acusado por violación para afuera chingue su madre chingue ese puto yo ni sabía que me habían violado yo pensaba que así se demostraba el amor ustedes me despertaron ese pedo yo no sabía que odiaba a mi papá ustedes me hincaron y me dijeron miéntale a su madre y dile ahí lo tiene se está burlando mira, mira, mira se está burlando oye, casi hago un pinche casi encuentro petróleo un hueco casi hago un millonario al padrino imagínate encontrar un pozo petrolero en la hacienda va a decir al padrino es mío mate y mate hormigas porque me dieron un sable y no era de samurái pinche manguera de dos pulgadas y yo en mi puta vida había trabajado toda llena de callos hijo de su madre regresé y me dice mi abuelita ¿qué? ¿te pusieron a sembrar? ¿o qué? ¿a poco no salen callitos con el callado bueno ya primer pregunta acepté que estaba enamorado de mi violador va, no hay pedo segunda pregunta acepté que era puto va, no hay pedo porque los padrinos ya huevo ya huevo ya aceptalo pero que padrino ya aceptalo huevo pero que padrino que te gustó no me gustó no padrino si huevo mira porque lo ocultas si lo ocultas padrino te lo juro no, no ponle ahí mira tú ponle ahí te vas a liberar tercer pregunta me tronaron con la de papá cucú se fue no quería llorar porque estaba renuente mi madre chilen a su madre tan locos y de repente y no falta el pendejo que se pone atrás de ti más chillón que tú hijo no falta el pendejo que es su primer apoyo ya están bien abrazados los bueno yo también fui y luego la culera la de resentimiento y que pidan la pregunta y luego entran y apagan las velas y se pegan esto se va a caer chingue y pa afuera y el que te agarra grita grita chingue a quien no me faltaba para que a quien grita y luego el aterrizaje forzoso cierren su celia espiritual muy solemne cierren sus ojos porque hemos llegado al punto de cambio y comienzan las alabanas de Silvio el Padrón la del Padre nuestro como que te quieres caer como cuando ibas con los cristianos y luego abre tus ojos que ves las tortas voladoras no hay comida y una pinche torta de jamón así se le iban saliendo las salchichas así bien padre hacía yo como el chavo de noche fue una buena experiencia y luego que ves son tus regalos llévatelos yo con las bolsas rotas las estrellas echándomelas en la bolsa se quedaron en el regreso la cadena de despedida y bailamos la de león de la tribu y todos somos guerreros todos somos hermanos y nos abrazamos así pinches mocos pinches mocos entraban y salían y luego vámonos ya de regreso los que se quieran ir caminando por el río no hay pedo ya son libres dice el padrino después de la putiza que nos dieron quien se quería escapar güey y luego llegamos al grupo en la noche y todo muy muy todo muy chica cierren sus ojos dice el trabajo aún no termina ay hijo de su puta madre pues ya llegamos no sean culeros agárrense como elefantitos de la verga no de la mano el huevo y escuchas los padrinos por acá y se escucha el padrino ah pero el padrino ya les había dicho a la familia familia ahorita va a entrar su enfermo vamos a hacer una cadena familia por favor no hagan ruido por favor familia vamos a hacer una cadena y cuando termine se ponen atrás de su familia y toda la familia con rosas con flores está el nieto la abuelita en silla de ruedas no hijo de su puta bueno hasta el pinche perro está ahí y huele a flores y todo adornado así de y pinches letreros en cartulinas bienvenidos bebés bienvenidos guerreros ¿no? y no faltaba la pinche escuín que hacía ruido que pateaba una y yo con mi mente yo decía abuevo ahí está ahí hay alguien no sé quién pero una pinche comitiva cámaras guerreros hagan una cadena una rueda abrácense de su hermano y empieza la de amigo no wey eres un actorazo hasta gritas amigo no pinches mocos vuelves a llorar datos últimas datos últimas el resto y se acaba la canción y el padrino le echa alta crema al gustavo y huele pues hasta aquí hoy eres un guerrero de Dios y vienes con la armadura puesta y vas a voltear lentamente lentamente voltea imagínense al huevo voltea lentamente lento 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 y todo aquí mis lágrimas todo lleno de tierra y mis lágrimas así es los mocos ay los mocos mi pinche de ese de rambo mi pinche bufanda toda llena de alfalfa de pasto pinches ojos bien quemados de incienso porque cuando me metieron a lo espiritual el padrino me lo ponían en la nariz que me callan aquí que sientes que sientes que me estás quemando poco a poco lentamente guerreros van a ir las familias atrás fíjate wey como si te hubieras ganado como si te lo hubieras merecido hijo de puta madre hasta la de la tanda estaba y todos atrás de su enfermo con las flores y la a ver volteen volteen lentamente ten respiraciones suaves imagínense 19 años van a abrir lentamente sus ojos los abro y nadie se le hincó a su vieja sus hijos abrazaron así nadie nadie busqué un pinche rincón me senté se me acerca un padrino y le digo pero estas lágrimas son de felicidad mira el papá del compa que me llevó se me queda viendo siempre he dado lástima ya suéltalo siempre le he dado lástima a la gente el papá de un compañero ve un ramote las arranca y va y me dice toma también te traje bien chula y así es al chile y si algo tengo que decir se chingan un gran servicio tantos pendejos pero se chingan un gran servicio ayudan a la banda y ese fue mi primer contacto que tuve con ustedes me gustó regresé fui a apoyar les creí porque el nuevo todo te creen todo te compra y conforme pasó el tiempo padrino pues me fui amañando mira nada más chingón y más puro que la voz de un nuevo han escuchado de un nuevo no tienen maldad se escucha se escucha limpiecito o sea no le tira a nadie no tiene malicia y vierte su pedo y como el de hace rato pero escucha pero escucha un wey de 5 años para arriba un padrino no ya es mitómano el hijo de su puta ya sabe como sabe llorar sabe reír sabe en que momento tirarse de la cadena con esta madre de tamañas chévere haces anticuerpos y luego entre más escrituras tienes creo que vuelves más culero y luego ya te dan la de segundas y las segundas escrituras son las más culeras terapia directa y al espíritu y muchas camadas no aguantaban esa escritura se iban a beber completitas hijo de su puta madre no pues te ponían el padrino no era pendejo sabía quien sabía quien estaba resentido con esos bueyes pa está la segunda de buena voluntad padrino y entrabas y bien merga no y les decías y aquí no está Dios puto está en la sala de primeras por eso no truenan allá porque ustedes se están haciendo pendejos aquí por eso les está dificultando allá a los padrinos le van a entrar o no le van a entrar o ya párense putos o que Dios no está aquí con ustedes ¿eh? oh pinches vergizas y luego yo llegué en la era de la de que eran pinche terapia cabernícola nos arrastraban ponían al Cristo arrastrenlo búsquenlo perro y nos jalaban las patas y ahí andaba yo ya que lo encontraba fíjate con el soldado siempre porque recaíamos igualito en la puerta y ya que lo encontraba ya lo encontré padrino pinche egoísta siempre dejando a tu compañero atrás vale verga regresate por él ya regresaba por el soldado acá está carnet me acuerdo de una escritura que no queríamos aflojar que habíamos tenido un que ver con una compañera y no quería aflojar el puto no quería aflojar imagínate en Toluca a las 3 de la mañana en el pinche pasto y ahí acostados tendidos boca abajo dándonos en nuestra puta madre y decía el padrino no nos vamos a meter hasta que este wey afloje así que mira soldado como los tienes mira como los tienes estos wey ya y todos ya soldado ya afloja wey no 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 ya wey que me pote y que le digo si no dices tú voy a decir yo me vale verga no pinches experiencia chula tan chile ese servicio es tan chido pero que crees hay más servicios y tú debes de tú debes de escoger para que eres bueno si a ti te late eso está chido síguele por ahí si a ti te late la hacienda por ahí métete Dios no ve tus palabras Dios ve tu corazón tus acciones de que me sirve decir aquí tratar de engañarlos que soy el servidor de servidores cuando no es cierto cuando lo hago interesadamente porque dice que el objetivo de doble es pasar el mensaje sin esperar que tu hermano te ame y en el camino el padrino ha de saber eso porque yo soy líder también en el camino te vas a encontrar con dolorosas experiencias aquí adentro las del pasado las del fondeo quedaron atrás son nada neta lo que fondeaste allá afuera es nada comparado con lo que se vive aquí con la responsabilidad de un pregúntale a un servidor si duerme pregúntale a un líder si está contento pregúntale a un líder si no está hastiado pregúntale a un líder si no está desanimado pregúntale a un líder si no está desilusionado de sus propios hermanos de los que vio llegar y te dirá como te dirá como el chavo del ocho y es ingrato el servicio más ingrato es darte a los demás y no recibir nada de los demás más que patadas putazos huevos te pintan huevos huellas que huellas que recibes mañana te van a ver pendejo te van a querer voltear el casco no lo digo yo lo dice la experiencia si no estás bien planteado bien parado te vuelan el casco hemos perdido buenos líderes en Alcohólicos Anónimos que quiero que quiero pensar que en Alcohólicos Anónimos hemos tenido líderes excelentes pero se han perdido no los hemos sabido valorar somos ingratos y yo me incluyo somos ingratos no más queremos recibir queremos estar en la posición de recibir y no de dar y qué bonito es un alcohólico que va y que no está cantando o que no está chingando su madre un alcohólico que te dice yo consagro mi vida a esta chingadera hagan de mí lo que quieran nomás no me vayan a coger yo prefiero morir en los brazos de ustedes que morir en los brazos del alcohol y de la droga tomen mi vida moldenla rájenme mi puta madre díganme mi precio díganme mi verdad tal vez me duela al chile si me duele porque me han dado terapia y me he ido bien emputado a mi casa pero qué crees esa terapia es la chingona la que opera el halago te corrompe de qué me sirve decirte que vas bien güey de qué me sirve decirte cabo eres un pinche servidorazazo no te va a corromper mil veces la pinche crítica porque la crítica es genuina duele a juego a quien le gusta que lo critiquen a quien le gusta que lo contrapunten a quien le gusta que le lleven la contraria a nadie y más si estás bien punto inflado dice decía mi padrino cuando un güey está bien pinche inflado donde le pegues das bueno no están inflados por los pinches pambazos los pedos de esos güey son las hamburguesas deberían irse a comelones compulsivos taparon el pomo y les taparon las cazuelas ya no cuidan la línea sino la circunferencia esos güey no sufren cuando ven una caguama sufren cuando se cae el kentucky de la mesa que un pinche gordito llégale por comida y vas a ver y de repente compañeros cayó una caguama pero menos y de entre ese ser que yo era un ser endeble compañeros Dios me eligió para un servicio y me dio el masculino medio la de como le decimos líder encargado presidente coordinador dictador mira yo tan a toda madre que estaba padrino en mi grupo de hora y media llegábamos parecía el quesito de las diez quince minutos de tribuna me subía mis mentiras del día de hoy me sacaban el tiempo si padrino ahí voy reflexión diaria séptima adiós abrazo abracito y a las nueve y media ya estaba en mi casa pero no era suficiente para mi locura porque imagínate a las nueve y media un viernes en mi casa y estaban fumando mis tíos llegaba yo los brincaba porque estaban buscando la piedra que nunca perdieron entraba yo por cigarros y los tenía que brincar me metía en mi cuarto y me ponía a fumar y decía me la fumo o no me la fumo que valga verga y lo poquito que yo había obtenido de mi junta tradicional me decía aguante la verga aguante la verga siga yendo siga asistiendo siga sirviendo siga dando dar hasta que le duela si el servicio le voy a decir algo si el servicio no le duele usted no está sirviendo usted anda de paseo hablan mucho de los viáticos de los que cobran eso está muy visto yo mismo lo he vivido a mi en el servicio me han pagado boletos de avión a Cancún me han hospedado los alcohólicos me han regalado motos me han regalado dinero me han regalado cosas pero eso viene eso es por fuera eso es una añadidura lo más valioso que te puede dar alcohólicos anónimos es sentirte libre sentir paz y de haber no tenido nada me da una responsabilidad el jefe llego a la casa padrino y le paso el mensaje a mi tío y luego le pasamos el mensaje a mi otro tío dejan de fumar piedra y fundamos el grupo Díaz Mirón en mi casa éramos pura familia las juntas eran bien bonitas porque no había pus así como ahorita éramos pura familia bueno hasta mi papá alcanzó fianza y sabes que wey se hizo tradicional que después de cada junta mis tías hacían huevito con jamón y ponían en un platito los chiles en rajitas y las tortillitas bien calientes y donde habíamos coordinado la junta poníamos la mesita en medio y era bien bonito hasta que llegó la pus hijo de su puta y yo no quería que nadie rompiera padre no mi burbujita pues era mi grupito y quien crees que era el papá pitufo pues yo wey con mi escaso añito de sobriedad y de repente subo una foto wey y dice el rojito que es ahí wey si ya valió wey nada no si hay una campana no ahí estaba no si wey le digo pues estoy sesionando estamos jugando a las juntitas ahí en la casa ¿puedo ir? no va ya valió verga si te acuerdas no y ya que le doy la dirección dije no va a ir ese wey y al otro día el víctor me hablaba a diario a las 5 de la tarde y hijo ¿ya vienes? oye wey son las 5 ¿eh hijo? ¿qué pongo? ¿cuánto de café? pon para 10 personas llegaba yo a la casa compañeros y abría incienso bien bonito porque ellos nacieron en Valle de Guerreros los llevé a la hacienda ahí y ponían incienso y llegaba ya estaba bien acomodadito en el cuartito de la casa que desocupamos ya estaba bien acomodadito así bien padrote y de repente que tocan chingues o madre y yo no quería que nadie wey rompiera esa burbuquita que me asomo y era el rojito ya voy y que labro pásate carna y el calorcito de mi familia fue el calor de familia de muchos que llegaron y empezaron a llegar varios personajes que ustedes ya conocen ahí llegó la Trevi ahí nos peleamos con ese amor era la manzana de la discordia estaba más joven más más joven solo había dado tanto vuelo a la hilacha todavía todo estaba en su lugar ella conoció ese pedo estuvo bonito y hoy compas tengo que confesarles ya no le veo forma a mi grupo neta no es de curación es de decir lo que se siente y yo siento eso ya no le veo forma a mi grupo sabes que siento que hay un chingo de extraños y estoy peleado con mi tío y hoy le dije esa aplique la que me dijiste hoy le dije al Víctor ya güey yo te quiero mucho eres mi familia y siempre vamos a ser familia ocupa el lugar que tienes que es a mi lado sí cámara a veces extraño esos días padre a veces extraño los días en cuando no éramos nadie en cuando esa madre porque si tenía razón el padrino esta chingadera te corrompe el aflauso la fama hoy todos andan peleando por esa madre muchos nos dejamos de hablar por esa mamada éramos amigos entrañables pinches amistades vergas así forjadas estuvimos en la guerra imagínate la amistad de dos güeyes que estuvieron en la guerra es interminable y de repente verse despedazada dice el programa por la pugna cosas que en otras sociedades en otras civilizaciones corrompieron el poder la lucha del ego del prestigio del ver quién es más verga quién es más guapo quién tiene la oratoria más chingona irá yo preferiría que me regresaran a todos mis amigos que he perdido por esa chingadera que me ha dejado amargos sabores de boca la fama es una puta que hoy se acuesta contigo y mañana despierta con otro y te engaña es engañosa y te hace que seas desleal te hace que traiciones te hace que a tu mejor amigo lo vendas te hace que a tu líder lo traiciones lo veas pendejo te hace que vayas y que abras otro grupo porque no todos los grupos se abren por gratitud hay unos que se hablen por resentimiento y que culero que el fundamento de un grupo sea el rencor que culero que lo que los mantenga unidos sea el odio porque el fundamento el fundamento el fundamento más bonito que debe existir es el del amor wey y yo siento eso el día de hoy mi grupo mi fraternidad no le veo forma no hay 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 todos tienen sus maravillosas ideas y hay momentos gordo en los que digo me hubiera quedado con mi grupito con mi familia ahí estuviera mi padre ahí estuviera mi otro tío que se fue a reventar ahí estuviera el gato y ese es el dolor del crecimiento en los grupos pero y sabes que me avala sabes que me mantiene que he servido si no es si no sirviera ya me hubiera ido a ver porque el servicio no da recuperación estamos de acuerdo contigo padrino pero te da esperanza te da fortaleza para aguantar las vicisitudes de la vida porque el servicio te planta en la realidad el servicio te dice ponte verga porque vas a enterrar a tu madre capacitate prepárate porque vas a enterrar a tu padre y que chingón que bonito que te agarren el servicio cuando se murió mi abuelo de cáncer yo estaba en el servicio y me dolió como no tienes una idea era mi mejor amigo y lo pude despedir como un alcohólico digno sobrio y pude aceptar su partida porque creí en el libro azul la parte que dice nos volveremos a ver en el camino del destino que Dios nos conserve hasta entonces esa es mi manera como yo he visto el programa si está mal discúlpenme si estoy mal discúlpenme pero es como yo he dejado de beber y de drogarme y los jóvenes se han enganchado y el día de hoy me da mucho gusto estar aquí estoy un poco cansado discúlpenme si no di un gran espectáculo sirvo comparto gran parte de toda la semana manejo viajamos este es es difícil muchos piensan que uno se da pero me gusta yo podría estar aquí con ustedes un chingo de horas ahí me gusta estar aquí y lo único que yo trato de dar con este mensaje es que si por alguna persona padrino a través de esa pantalla hay personas que se han quedado hay personas que nos han buscado por esas mamadas 2000W nunca estuvo en desacuerdo con la tecnología dijo mientras caiga en manos de buenos líderes que le den un buen uso a la tecnología no hay ningún pedo saber manejar esa madre usarla para lo que es pasar el mensaje a mi me han escrito un chingo de jóvenes que me han dicho a veces le hacen a la mamada a veces me dicen padrino huevo ya había puesto la horca el banco y ya la tenía aquí y de repente se prendió el youtube y salió un video tuyo y hay gente que ahorita esta audiencia me está escuchando aquí pero ahí me va a ver un chingo de gente y el mensaje es para eso acérquense al grupo cáiganle ya lo corrieron de su casa al padrino me acordé cuando me corrieron a la verga con mis bolsas ¿no? y compañeros que Dios los bendiga este ya caíste en la verga yo soy superman y me va a beber me dio mucho gusto estar aquí padrino gracias por escucharme gracias por su tolerancia por su comprensión es terapia no se vayan a ocultar la terapia es no es nada más que eso palabras no quiero tener la razón y cada quien tiene su punto de vista acerca de lo que es el programa yo les deseo y les auguro muchos años más padrino gracias por invitarme feliz 24 vamos a invitar a alguien que pase adelante compañeras ánimo buenas noches mi nombre es Abigail y soy autólica en neurótica gracias por compartir nuestras experiencias me voy a su madre la verdad y al padrino Alex Soto y al padrino huevo gracias 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 no respire se me fue para atrás ya te sabes con que haces gracias ya te vamos a dar paso a la rifa Nos invitamos a compartir el pan en la sal, compañero.